Yo te encontraré, Toretto, cuando tú quieras, policía. ¡Hola, guerreros Z de YouTube! Se jugó la última fecha del Sudamericano Sub-20 de Colombia 2023. Y en este video analizaremos los tres partidos de esta jornada final. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Soy el viejo Toga, y pónganse muy cómodos para revivir y analizar los choques de Ecuador-Paraguay, de Colombia vs Venezuela y la gran final entre Brasil vs Uruguay. Así que, sin más preámbulos, ¡vamos con el video! ¡Qué guerreros Z de YouTube! ¿Cómo es posible? Ecuador 2-Paraguay 1 Se jugó en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá. Ecuador, la mini tri, salió con la formación 4-2-3-1. En tanto, Paraguay, la albirroja, lo hizo con un 4-3-3. Un partido con un buen inicio de Paraguay. Lamentablemente, la albirroja le entregó la administración del balón y del juego a Ecuador. Quien se animó y en el minuto 11, Justin Cuero, lo mejor de Ecuador en este torneo, abre el marcador 1-0 en favor de la tri. Después de esto, la albirroja reaccionó y llegó con algunas ocasiones al pórtico, defendido por Napa. ¡Qué tontos! No me digan que van a luchar con esos poderes de pelea tan bajos. Napa, me refiero al portero de la selección ecuatoriana, el cual tuvo un rendimiento óptimo en este partido. La mejor oportunidad de los guaraníes del equipo dirigido por Aldo Bodadilla fue la de Segovia, extremo derecho, quien fue de lo mejor de Paraguay en el torneo. Vino el segundo tiempo y Paraguay no arriesgaba mucho. Y fue ahí que Ecuador le dio el segundo golpe a través de Justin Cuero, su 9, su jugador estrella, en un cabezazo espectacular. En los minutos finales, los paraguayos sacaron su clásico recurso, el juego aéreo. Y fue así que con este cabezazo de Diego González, el delantero del Celaya mexicano, dejaron la incertidumbre y pusieron el 1-2 en favor de Ecuador, el cual sería el resultado final de este partido. Ganó Ecuador, logrando el primer objetivo que era clasificar al Mundial, ocupando el cuarto puesto del torneo. Sin embargo, en varios juegos de los que disputó en esta competencia, no dejó tan buenas sensaciones. Aún así, tienen tiempo para mejorar y hacer un buen papel en el Mundial, en donde seguramente van a contar con todo el contingente que no jugó en este sudamericano, y que echó mucho de menos. En tanto Paraguay que empezó muy bien el torneo, lamentablemente fue decayendo partido a partido en el hexagonal final, dejando escapar una gran oportunidad de hacer crecer a esta buena generación de jugadores jóvenes, saliendo última y quedando eliminada del Mundial. El resultado fue como esperaba. Colombia 2-Venezuela 1 Se jugó en el estadio el Camping de Bogotá. La selección Colombia, el equipo local, formó con un 4-3-3. En tanto su similar de Venezuela, la Vinotinto salió con un 4-4-2. Un partido extraño en el inicio, en donde la visita Venezuela dirigida por Fabricio Colochini, salió a querer jugar el partido en campo rival. Claro que no haciéndolo de una manera muy ordenada, y careciendo siempre de profundidad. En tanto Colombia, dejó venir a Venezuela, y lo esperó en su campo, saliendo con muy buen trato de balón, y contraatacando por bandas, era mucho más agresiva que Venezuela. Fue así que llegó el primero a través de un tiro de distancia, de Alexis Castillo Mangioma, el 10 del Independiente de Santa Fe, de gran rendimiento en este juego. Venezuela intentó hacer algo a través de remates de distancia, sin embargo Venezuela registró este gran error defensivo, y lo pagó muy caro. Era el 2-0 en favor de Colombia. Golazo de Jorge Cabezas, el 9 del Independiente de Medellín. El segundo tiempo, la selección Colombia se durmió unos minutos, y Venezuela logró el descuento a través de Alejandro Cova, defensa central del Motril de España. Ganó Colombia, y se clasificó en tercer lugar del sudamericano, sus 20. Venezuela fue quinta, pero lamentablemente fue eliminada. Ha sido eliminado. Brasil 2-0, Uruguay 0. La gran final, se jugó también en el estadio, el Camping de Bogotá. Brasil, la canariña, formó con un 4-4-2. Similar formación presentó Uruguay, el equipo dirigido por Marcelo Broly. Sin duda, fue una gran presentación de ambos equipos, jugado a alto voltaje, en donde Uruguay, de entrada, le dijo a Brasil, que esto no iba a ser nada fácil con este tiro de Luciano Rodríguez. Brasil le contestó con este remate de Guilherme Bayro. Uruguay, con muchos problemas de generación de fútbol, con exceso de pelotazos en el medio, y poca conexión con sus delanteros, llegó a través de balones detenidos. Brasil, poniendo el balón al piso y generando más y mejor fútbol que Uruguay, le respondía con este gran remate. El 1, el 1, el 1, salvada monumental. En el inicio del segundo tiempo, empezaba el farreo celeste, en esta gran oportunidad de Franco González. En tanto, en la otra área, Víctor Roque giraba sin marca alguna, y se perdía la apertura de la cuenta. En el 51, Víctor Roque vuelve a perdonar a la celeste, en esta gran jugada asociada de Brasil. Uruguay le contesta con este remate de distancia del volante Rodrigo Chagas. Uruguay, en el minuto 75, busca cerrar el partido, retrocediendo sus líneas y dejando un solo hombre en punta, que fue Luciano Rodríguez. En tanto, Brasil necesitaba y quería el triunfo, y buscó a través de tiros de distancia. Hasta que llegó el fatídico, minuto 83, en una gran jugada de Kaiki, el lateral izquierdo de Cruzeiro, quien levanta un gran centro hacia André Santos, quien desvía el balón hacia el segundo palo, y era el gol de Brasil. Después del gol de Brasil, Uruguay intentó reaccionar, y se regaló en defensa. Fue así que llegó el segundo de Brasil, el cual lo dejaba como primero y campeón de este sudamericano sub-20. Hay dos discursos que se pueden mencionar hoy, y que son válidos. El primero es decir que no hay que estar triste, ya que Uruguay lo entregó todo, y fue un equipo impresionante y contundente, en los nueve partidos que disputó, alcanzando niveles sobresalientes durante todo el torneo, y que seguramente replicará y dará frutos en los planteles celestes de la sub-23, y en el seleccionado adulto. El segundo discurso es decir que Uruguay se farrió la oportunidad de campeonar, e imponerse en esta categoría, y que siempre es lo mismo, ya que le hacen grandes partidazos a todos en Sudamérica, pero lamentablemente no pueden pasar al siguiente nivel, y eso lo van a lograr cuando derroten a Brasil, a la Argentina, o a alguno de los grandes de Europa. Donde tú vas a luchar por un primer lugar. Ganó Brasil, y fue el mejor equipo del sudamericano sub-20. Porque es parte del juego. Ya, Guerrero Zeta de YouTube, ahora cuéntenme ustedes sus impresiones de estos tres partidos, de esta última jornada de este Sudamericano sub-20. Y cuéntenme también, qué esperan de estos equipos en el futuro, y de la victoria de Brasil sobre Uruguay. Recuerden que esto es solo mi opinión, de lo que vi en estos juegos. No olvides regalarme un like, y suscribirte a este bizarro canal, de fútbol sudamericano. Este fue mi análisis, de esta última jornada, del hexagonal final, en este sudamericano sub-20, en Colombia, 2023. Saludos, Guerrero Zeta, de YouTube. A continuación les dejamos este vídeo, para que sigan en nuestro canal, y recuerden que con el viejo toga, la diversión está asegurada. Un abrazo. ¡Gracias!